Hola, me encuentro en el Saman, un sitio representativo icónico de la Universidad Icesi y que sirve como punto de referencia y sitio de estudio para todos los icesistas. Me acompaña la doctora Marta Cecilia Jaramillo, directora de la Maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud. Doctora, ¿cómo le ha ido? Un saludo para todos. La doctora estará acompañándonos durante toda esta transmisión para responder todo lo que ustedes quieran saber acerca de la maestría y también nos contará de qué se trata su programa. Doctora, cuéntenos en un principio por qué deciden o qué motiva a crear la maestría en la Universidad Icesi. La universidad ha estado preocupada por el mejor gerenciamiento de las organizaciones de salud ante la crisis que ha tenido el sector de la salud, generando un programa de alta calidad en la formación de profesionales que trabajan en el sector de la salud para mejorar las condiciones económicas, financieras y de una mejor calidad del servicio a los usuarios de los servicios de salud en cualquiera de las organizaciones que componen el sector salud. Doctora, antes de hacerle la próxima pregunta, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que envíen todas sus preguntas, dudas o inquietudes a través de las redes sociales en las que estamos transmitiendo, que son Facebook Live y Webinar. Doctora, cuénteme, hay muchos médicos generales que aspiran a hacer una especialidad médica y no consiguen un cupo. ¿Qué recomendación le podemos dar a esos médicos que nos están viendo en este momento? Una de las alternativas que tienen los médicos generales, y no solo los médicos generales sino también otros profesionales de la salud o los que ya son especialistas en el área clínica es hacer una formación en gerencia de organizaciones de salud que les permite participar en la gerencia de cada una de las organizaciones donde trabajan y poder tener otras oportunidades de desarrollo profesional. Los médicos que están iniciando y no pasan a la especialidad en salud porque hay muy pocos cupos podrían tener un beneficio teniendo esta formación y posteriormente si se hacen especialistas esto va a complementar su formación de especialidad clínica. Doctora, en Icesi creemos firmemente que hacer magíster es conectarse con un mejor futuro. ¿Cómo proyecta esta maestría a sus egresados y hacia mejores oportunidades laborales? Bueno, la experiencia en Icesi, esta maestría lleva ya tres promociones pero la experiencia de nosotros es de 20 años de formación en el área de la gestión de la salud y hemos visto que desde el momento en que empiezan a hacer su maestría los estudiantes empiezan también a escalar cargos dentro de las organizaciones no solamente los médicos sino profesionales de la salud o profesionales de otras profesiones que están en las instituciones de salud, una EPS, una IPS, una ARL o las secretarías de salud tanto públicas como privadas. Doctora, sé que de pronto muchas de las personas que nos están viendo frenan o no se deciden a hacer una maestría o a hacer un magíster por el tiempo. ¿Qué tan exigente es la maestría, el tema del tiempo? Ok, bueno, la exigencia está amarrada un poquito a la calidad. El programa es exigente pero tiene la ventaja de que se da los viernes después de las 3 de la tarde y los sábados todo el día, cada 15 días. Es un horario en el cual los estudiantes se pueden acomodar a su trabajo y adicionalmente el trabajo de grado es un trabajo aplicado al área donde los estudiantes están trabajando. Esto hace a que ellos se motiven porque al mismo tiempo que están estudiando están haciendo procesos de mejoramiento permanente dentro de las organizaciones. Doctora, Isési es una universidad que se caracteriza por los altos estándares de calidad. Al escucharla hablar de su maestría me queda muy claro esto. Sin embargo, compartámosle a las personas que nos están viendo cómo es la estructura o la malla curricular de la maestría. Esta es una maestría que está hecha para ser gerentes integrales de salud. Los objetivos del sistema de salud están orientados a que se va a prestar un servicio público de salud a través de lo que hoy tenemos en el sistema que es el aseguramiento de los riesgos que se hace a través de las EPS y con acciones de salud pública desde el Ministerio de Salud o desde las Secretarías de Salud. Esto ha hecho que nosotros organicemos una maestría que tiene tres pilares fundamentales. Un primer pilar que es el pilar de las políticas públicas porque el sistema de salud es un sistema público de salud al cual deben responder los profesionales de la salud. Un segundo pilar fundamental que es la formación en gerencia en la cual ICESI es experta donde las personas tendrán la manera de formarse en la parte estratégica, en la parte financiera y en general en la gestión de los recursos humanos y de las actividades en salud. Y en tercer lugar el pilar fundamental de los riesgos que se basan en el riesgo del aseguramiento en salud donde al final lo que queremos es cómo organizar las instituciones en esos tres ejes fundamentales. Esto está atravesado por dos ejes transversales que son la ética y la responsabilidad civil y la legislación que atraviesa los tres pilares fundamentales. Doctora, sé que de las personas que nos están viendo deben haber muchos médicos y muchos profesionales de la salud interesados en hacer su maestría. A esas personas que dicen en este momento ya, voy a hacer la maestría ya, me quiero inscribir ya. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, primero quiero advertir que no solo estamos invitando a los médicos. Tenemos profesionales de todas las ramas que trabajan en el sector salud, puede ser abogado, puede ser contador, puede ser ingeniero, pero además los médicos, las enfermeras y los fisioterapeutas, odontólogos, o sea, tenemos todos los profesionales que puedan estar trabajando en el sector, los financieros. Bueno, los requisitos para ingresar al programa es presentar primero un examen PAEP, que es una prueba para personas líderes y es una prueba que hace la universidad y que debe tener un puntaje mínimo de 500 puntos. A continuación, la persona para poderse inscribir debe tener como mínimo haber sido egresada y haber trabajado en su experiencia profesional por lo menos tres años. Para los médicos, un año de experiencia profesional que se les contabiliza es su año social obligatorio. Para los otros profesionales tiene que ser tres años después de egresado, no son años de experiencia laboral. Pagar la inscripción y presentar los certificados de rutina que están en la página web. Doctora, yo tengo mil razones, o le podría enumerar mil razones, por las que yo estudiaría en ICESI una maestría, pero contémosle a las personas que nos están viendo por qué estudiar esta maestría en la Universidad de ICESI. Bueno, hay que estudiar esta maestría en la Universidad de ICESI porque estoy segura de que tenemos los mejores profesores en cada una de las áreas han sido seleccionados detenidamente con la mejor experiencia, con las mejores capacidades, muy bien evaluados y que están en el día a día de cada uno de los temas que tenemos en la maestría. Estoy segura de que los que han ingresado ninguno se arrepiente y hoy pueden dar fe de que tienen lo mejor, de que han podido tener las mejores experiencias y el mejor aprendizaje de lo que esperan recibir de nosotros. Doctora, contémosle a todas las personas que nos están viendo qué significa que la facultad tenga acreditaciones internacionales, ¿qué significa para los egresados esto? Bueno, para los egresados es muy importante que la facultad tenga la acreditación de la ICESI y de la AMBA dentro del grupo de las maestrías del MBA, debido a que con ella tiene oportunidades de poder trabajar no solo en el país, sino en el exterior. Ha habido egresados nuestros que han podido acreditar su maestría o sus estudios para desarrollar cargos gerenciales en el exterior. Entonces, esto les puede abrir las puertas tanto dentro del país como afuera del país, para hospitales o para otro tipo de organizaciones de salud. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes muchas gracias por seguir esta transmisión.